Hemos decidido conjuntamente acá con la comisión asesora y la administración y la parte deportiva donde está la gerencia deportiva y otros más se ha decidido tomar los servicios del comando técnico liderado por Ángel David Comiso. Ya hay un nuevo comando técnico en esta nueva etapa de Universitario de Deportes en la que sí nosotros ratificamos que nuestras expectativas es llegar al campeonato que tal vez sea difícil, pues claro, no creemos que va a ser fácil pero un equipo grande no puede esperar menos. Gracias. 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 Gracias.